Los detalles o mayores datos vamos a tener que esperar y que le corresponda única y exclusivamente el propio personal de la Fiscalía irlo aclarando. Lo que sí sabemos es que es un varón de 30 años de edad. Por aquí me están manifestando vecinos en el lugar que se pudiera tratar de una persona que rondaba mucho la calle, transitaba mucho aquí por estas calles de la colonia. Máximo Gámez, en particular José María Morelos y Pavón, se sube al interior del vehículo. Pudiera tratarse de alguna persona asidua a consumir drogas, por lo cual descartamos ya un suicidio. Si ya la única y exclusivamente la información, la causa que arroje la necropsia de ley, vamos a tener que esperar que sea la propia Fiscalía, Servicio Médico Forense, quien nos amplíe la información.